Bueno, les informo, se recibieron dos pacientes, cuando trajeron la Cruz Roja, más o menos aproximadamente a las 4.40, un paciente venía con la Cruz Roja, le estaba haciendo reanimación cardiopulmonar básica, llegó aquí, nosotros le hicimos reanimación avanzada, las maniomas de reanimación sin que este revistiera, por lo cual se dio una hora de defunción de más o menos a las 16.48 horas. Ya por ser un accidente, se reportará al Ministerio Público y el Ministerio Público determinará la causa de muerte y se darán los tramites. ¿Sabes si tiene alguna repercusión legal? No sabría decirle, eso se encarga las autoridades correspondientes. ¿Los familiares ya se enteraron? Ya, él se les enteraron. ¿En qué calidad llegaron, por ejemplo, los enfermos? Porque hay una, hubo un episodio, por ejemplo, obviamente con el señor que tiene el problema con el caballo, y muchos decían que había muerto al impacto. ¿Murió aquí o...? No sabría yo determinarle porque, bueno, aquí falleció. Aquí nosotros declaramos la defunción, sin embargo, Cruz Roja es que lo trasladó allá para acá, y ellos ya venían haciendo reanimación cardiopulmonar. ¿Hay información de la otra persona? La otra persona está fuera de peligro, trae una lesión, trae una fractura de tibia, se está atendiendo, aquí es un hospital de Inprospera que se atiende a todas las personas y se le está dando la atención de vida y todo lo que pasa. Entonces, tenemos entendido que solo una persona falleció y la otra está fuera de peligro. Sí, la otra está fuera de peligro y se le está dando la atención. Solo fueron dos heridos. Nada más. ¿Puede confirmar que el fallecido es Félix Peña? Por confidencialidad del paciente no lo puedo dar. ¿Nos podría comentar cuál fue la lesión? No puedo yo ahorita informarles, eso le corresponde al Ministerio Público determinar las causas. ¿El cuerpo cuándo será entregado? Ya se entregó al Ministerio Público, el Ministerio Público ya tomó cartas en el asunto, ellos ya se están encargando y ya determinarán la causa. ¿A qué hora llegó el cuerpo aquí a su... Aproximadamente a las 4.30 horas. ¿Entonces murió 15 minutos, menos de 15 minutos después de llegar? Se declaró la defunción 15 minutos después. ¿El Ministerio Público será el encargado de hacer la autopsia? Así es, la autopsia de ley. ¿En algún momento se determina que a lo mejor por cuestión de tiempo pudo haber librado la vida este señor? Esa información no se las podría determinar porque yo no estuve en el web del evento. Bueno, pero al final vino a tratarse a este hospital. Así es, aquí le dimos la atención correspondiente, lo que estaba en nuestras manos, pero ya no se puede. ¿La atención correspondiente refiere a un estado crítico? A un estado crítico, las maniobras de RCP avanzadas se les dio y se terminó, pero ya no se pudo revertir el paro cardíaco espiral. ¿Algunas personas decían que obviamente ahora la víctima venía en estado de veridad? ¿Usted nos puede decir? No podría determinarlo, venía inconsciente, no podría determinarlo. ¿Pero supongo que hicieron algún examen? Eso lo hace el Ministerio Público. El Ministerio Público es el encargado de hacer necropsia y hacer los estudios correspondientes. ¿No puede confirmar que es el señor Triste? ¿Nos podría decir cuántos años tenía? Por confidencialidad del paciente no. Muchas gracias. Son datos confidenciales de los pacientes y por respeto a las personas. El día anterior que le voy a dar a Mataguala, que es donde se encuentra, donde para hacer el médico. Perfecto. No, me traigo una foto para él. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias.